La realidad es que a pesar de este inesperado resultado, la Argentina sigue como puntero del clasificatorio al Mundial del 2026. Creo que, dentro de líneas generales, eso es lo que tiene que pesar por sobre encima de todas las cuestiones, pero hay diferentes circunstancias que hay que agregar. Después, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni estuvo bastante enojado con lo ocurrido y durante también el enfrentamiento, porque el partido arrancaba a las 18 horario argentino y tuvo que posponerse algunos minutos, mientras los asistentes del estadio utilizaban algunos rodillos para sacar el agua. La verdad, los primeros instantes de partido fueron tensos, con mucho choque, mucho roce entre los futbolistas y un espectáculo que, a decir verdad, no percibió buena performance ni de Argentina ni de Venezuela. Hay que decir las cosas como eso, como también lo he remarcado con respecto a las situaciones negativas y positivas. El gol de Argentina, básicamente llega por una equivocación del arquero Romo, una cancha bastante particular y uno también que hizo una maniobra importante para empezar a marcar las diferencias. Pero sí, hay que ver qué puede estar determinando las organizaciones como la Conmebol para que este tipo de circunstancias no sucedan o por lo menos tomar una alternativa. Ya que si quieren vender un producto al exterior con este tipo de fallas, el espectáculo, creo que lo dijo el entrenador al final del compromiso, no es nada favorable y, a decir verdad, los primeros 45 minutos fueron bastante discretos por el tema de que la pelota evidentemente no rodaba, compañeros. Bueno, si es que con Mebol la verdad es que hay que ver al rival y también el escenario. Ya venían del calor infernal en Colombia, va a tocar visitar la altura de Bolivia, ahora la cancha inundada en Venezuela. No, bueno, es tremendo. Pero te quiero preguntar por el 10, ya que McAllister no tuvo minutos, podía preguntar por Messi, ya que lo vi bastante encarador con algunos rivales, habló después del partido y dijo que la cancha no les permitió jugar y que eso fue lo que más le molestó de todo, que no se podía jugar al fútbol. Pero ¿cómo vimos a Messi en líneas generales en su regreso con Argentina? Sinceramente fue bastante tranquilo a mi convicción. Tuvo pelotas que no generaron mucho riesgo. Creo que con el paso del tiempo está más de ese análisis de meter pelotas en lugares concretos y no probó como en otros partidos. Me parece a mí que fueron otro tipo de futbolistas los que tal vez tuvieron un mejor aire en este partido, pero sí, evidentemente manifestó su inconformidad con el estado de juego. Agregó después en el mano a mano con la prensa argentina, los que estaban haciendo la transmisión de este partido, que no podían ni generar más de dos pases seguidos y evidentemente eso sucedió, ya que a la Argentina le tocó replantear lo que había practicado en las instancias anteriores, proponiendo otro tipo de juego bajo otras necesidades y también tratando de tener futbolistas claves como era Sotildo y el caso de Rondón, en que evidentemente molestó mucho a Jerónimo Rulli, que caso aparte tuvo una buena actuación y posiblemente ratificó el por qué está siendo el sucesor del Dibu Martínez en el Pórtico. Muy bien lo de este juvenil en el partido ayer en Maturín, en Venezuela. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.